¿Qué es el reino de Jesús? Tomar el cáliz implica servir. ¿Y tú? ¿Cómo entiendes el seguimiento de Jesús? Si no lo entiendes como servicio, estás lejos del reino. El reino de Dios es servicio que se aterriza en la comunidad y en el compromiso concreto con los pobres. ¿Irás a Jerusalén? ¿Tomarás el cáliz?